¡Anda María Santos, primo hermano! Voy a poner una tiendecita pa' vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza pa' curar un guayamo ¿Yo qué la paso tomando? Pa' curar las penas mías Con una cerveza fría me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los Recuerdos de ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en Guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tienda es mía No más hago levantarme y abrir la nevera Y aquel te viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya a pasar guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan Doña Guardiola del Castro Y Emerio Loco Eso es serio Adiós guayabo Adiós guayabo Cuando el hombre es parrandero y es sentimental Siempre se pone a tomar cuando algo le pasa Muchas veces en el negocio es porque le va mal O si no es algún problema que tiene en la casa O de pronto al desengaño de alguna muchacha Lo entristece y entonces se pone a llorar Y yo que beba o no beba Siempre vivo en Guayabado Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Porque los recuerdos de ella Me hacen pegar mis tragos Y me acompaña Y la le vas a echar Y salen todas A filmmaking reforzando Y la le vas a echar Y la le vas a ychar Y la le vas a ychar Y la ore a ychar Y la le vas a 앗